Esta es otra sombra, que también viene de la misma marca que la chiquita. Estas son sombras, ¿eh? Ajá. Sí. Vienen así como en perlitas, ¿no? Exactamente. Y sí, es como lo que tú dices, como una clásica. La gente ya la busca. Ya la pide. Mira, aquí está el iluminador. Qué bonito. Este cepillo, que es hidrasonic, se llama. Ajá. Que es como, es recargable. Pero aquí están las vaselinas, que son estas. Está en 130 el paquetito. Novedades Liliana, en donde ustedes van a poder encontrar muchos artículos, de moda, que están muy en tendencia en redes sociales, sobre todo en TikTok, Skincare, maquillaje y muchos otros productos. Si quieren ver más a detalle todos los nuevos productos, sigan viendo el video. Antes de comenzar con el recorrido, les vamos a mencionar algunos datos importantes sobre la tienda. Como ya les mencionamos, ellos se llaman Novedades Liliana, pero muchos de ustedes lo ubican más como Mayden Cosméticos, así que de ambas formas los van a ubicar. La dirección, ellos están ubicados en el interior de la Plaza Nuevo Milenio, que está en Calle del Carmen, número 41, en el Local 1. De hecho, están en la entrada, luego, luego, entre la calle República de Venezuela y República de Colombia. El transporte público más cercano es la estación del Metrobús, ya sea Teatro del Pueblo o también por la Estación Argentina. Otra de las formas de llegar es por medio de Metrobús. Estación Zócalo. Ellos abren de lunes a sábado y las formas de venta se las fuimos explicando durante el recorrido. Ellos les pueden vender desde una pieza, les pueden vender por docena, les pueden vender por caja, las piezas que ustedes necesiten. Las formas de pago son en efectivo y ellos cuentan con redes sociales, tienen Facebook, tienen también Instagram e incluso cuentan con su canal en YouTube, en donde también les hacen videos actualizándoles las novedades que ellos van teniendo. Les voy a dejar el nombre de usuario en algún lugar de la pantalla y el link en la cajita de descripción para que también vayan a suscribirse. Envíos ellos si realizan, ya saben que el costo de paquetería va por cuenta de ustedes y para hacer pedidos tienen dos WhatsApp. El primero es el 56 13 23 55 53 y el segundo es el 56 12 0 5 79 51. En YouTube, como ya les mencioné, los encuentran como Mayren Cosmetics con doble S al final. En Facebook los encuentran como Mayren Cosmetics y en Instagram como Glam by My guión bajo uno. Me parece que esa es toda la información. Ahora sí, vamos a ver recorrido. Antes de comenzar a ver el recorrido, quiero enviar abrazos, saludos y besos a Lluvia, a Rayo y también a Mariela. Me encontré aquí a su abuelita y me hizo el favor de saludarme, así que les envío muchos abrazos y muchos besos y muchísimas gracias por todo el apoyo y ahora sí, vamos a ver recorrido. El arcoiris está, de este está también a 10 pesos por paquetito, está en 220 con 24 y nos llegaron estos, los juguitos ya te los había enseñado. Sí. Este es mágico y este es normal, puro gloss. Están a 12 pesos por cajita, está en 270 con 24 y estos son las tintas, mira. Estas también están muy bonitas. Este está a 10 pesos la pieza por cajita, está en 220 con 24 piezas. Ok, y ahí hay diferentes colores. También este que es otro nuevo, de con maripositas abajo, queda igual a 10 pesos, la paquetito está en 220, está este que es delineador. Ahí está sellado. No. Oh, qué bonito. De este queda muy delgadito, pero quedan muy bien los tonos. De este delineador está en 110 el paquetito con 12 piezas. Ok. Los corazones de bálsamo a 8 pesos, este también es de 6 pesos, el de corazones, este de aquí, está a 10 pesos. ¿Son transparentes o son mágicos? Sí, este sí es maximizador y este es puro transparente. Y este también es puro bálsamo, puro balsamito transparente, no contiene nada, nada de colorcito. De este está, perdón, a 9 pesos. Y este está también, que es como mágico, es esta tintita así como de saborcito, se les vendió muy bien esa. De este está a 9 pesos. Ah, 9, ok. Este que es un iluminador para labios o puede ser un labial así como metálico, de estos están a 10 pesos. Maximizador está también a 10 pesos. Y estas sí son tintas, son labiales en serio. Este está a 10 la pieza o el paquetito está en 220. El mágico queda 8. Este de refresquito. Ajá, también es mágico, ¿verdad? También es mágico, viene en colores así. Está a 10 pesos por serie a 9. Ok. Y este de gatito está a 9 pesos. Igual mágico. Mágico. Iluminadores o está también el del pH de florecita con naturaleza muerta adentro a 17 pesos. Y, bueno, aquí está el exulente. Ajá, el exulente. Te lo paso a enseñarte este tónico. Este tónico es una esencia hidratante también, pero es un tónico para cerrar poro. Está a 25 pesos. Ajá. Esta. Y de este lado están las hojuelas de jaboncito. La hojuelita está a 12 pesos, pero por serie de los 6 colores les queda a 10. O sea que serían 60 de una serie de 6. Tenemos que funcionar para traerlo en la bolsa, para lavar las manos en cualquier lugar y momento. Y sí, sí, saca burbujitas. Está esta, que es una sombrita. Está a 30 pesos. Viene con dos tonos, mira, uno y dos. Ok, son diferentes tonos. Aquí está la torre de pigmento neón, la chiquita está a 13 pesos y la grande está en 30. Pegamento para la pestaña postiza está a 9 pesos por paquetito. Completo está en 180 con 24. Y en formato de delineador. Plumones de gatito están a 9 pesos por paquetito. Les quedan, este, como a 8, 30 más o menos. Más o menos. Y también está este de colores. Estos sí son de colores. Viene el color del empaque y el color del delineador. Están a 9 pesos. Ya por paquete de este grande también les queda en 8. El plumón de sirenita. Ahorita está, este, es este mismo. Ok. En 2.40 el paquetito con 24. A 12 pesos la pieza. Y está este plumón de 8 pesos. Hay varios todavía de 8 pesos en plumón. Este, estas brochitas están a 4 pesos. Hay de diferentes modelos, ¿verdad? Sí, había muchas más, pero sí se me han terminado. Ni siquiera había visto. Mira, el bálsamo de queso. Qué bonito también. Aquí está, son cuatro colores. Está en naranja, está el rojo, el amarillo y el morado. ¿Tienen color o solamente bálsamo? No, es puro bálsamo. El que tiene más colorcito es el rojo, pero aún así es bálsamo. Muy ligerito, ajá. Están a 35 pesos, o sea que es de naranja, viene de piña, viene de uva y viene de cereza. Ok. Las numeraciones vienen en la parte de abajo y aquí ya se los podemos dar. ¿Vienen así en cajitas? Sí, son estas cajas que están aquí exactamente. Y de este lado, ah, perdón. Y son hidratantes, son como también mascaritas nocturnas o hidratantes para ahorita el frío, que no se guarde con eso. Están estos delineadores, son de gatitos, son de punta dura, están a 9 pesos. Perfume, aquí está el perfumito, aquí está la muestra, sí, está en 50 pesos, pero es el grande. Sí, es la presentación. Cotonetes. De 250 mililitros. Mira, aquí están los cotonetes. Que son labiales, ¿verdad? Ajá, este es en café, dice nude, aparte de atrás sí dice nude, pero es que es muy natural. A pesar de que lo veas negro, queda natural, natural. ¿Son diferentes tonos en esta cajita? No. ¿Es uno solo? Viene con 20 piezas. Del mismo tono. Del mismo tono. Hay rosa, hay rojo, hay rojo, este, dice rojo, rosa pink, red, red pink, no sé, es rojo, rosita, qué sé yo. Están a 38 pesos. Y este que es cera, y cera, este, cera para la ceja y corrector, está a 8 pesos la pieza o el paquetito está en 75 pesos. De ultramo también. De ultramo. Ahora les enseño estas, están a este lado también. Vamos aquí, este es un gel, lápiz, en gel, en colorcitos, así, mira. Oh, sí, delineadores. La cajita está en 100 pesos con 10 piezas. 100 pesos con 10 piezas y de ultramo. Y es indelible, ultramo. Este. Por si no quieren delineadores líquidos, también tienen así el lápiz. Está este lápizito que viene en colorcitos así, está a 20 pesos el paquetito con 6. Ajá. Tengo como dos tonos, lo que es el café obscurito y el de colores claros. Ok. Así sería la docena. Ajá. Pero el paquetito pues está en 20, aquí hay más cotonete. También está este lápiz también que es para la ceja, que luego lo están buscando y luego muchas veces no hay, que es el de Anastasia. Anastasia. Ahí están. Y vienen surtidos los colores, vienen puros cafés. Ahora sí viene bonito. Otras veces llegaba a venir como muy claro los tonos. Yo ahorita no. Ahora no. Aquí lo van a ver claro, pero no, por dentro sí vienen bonitos los tonos. Ok, que son chocolate, medium brown. Sol brown, dark brown, medio brown y chocolate. Son cuatro tonos. Ajá. Ok. Trae tres de cada color. Para que ustedes compren el que se adapte más al tono de su cabello. Este, haz de cuenta que solo, es que el paquete completo está en 210. Ajá. Y solito, este, están como a 18, 19 pesos. Ok, ¿y el paquete cuántas piezas trae? 12. 12. 12. El de 36H. Ajá. Que es este, está a 75 pesos. Que es delineador en formato de plumón. Ajá, y están estos labiales que son de Kaylee. Está este de 18 pesos que viene con un, viene el lápiz y viene el labial. Ok. Y está este que es de 20 pesos, que es un poquito más, un poquito más caro. Ajá. Pero en sí, son de Kaylee también. Y en este sí vienen aquí los colores. Oh, sí, ahí podemos ver qué tono vamos a encontrar. Mira, crema de baba de caracol. Ajá. Allá arriba está la canastita, pero aquí está el hidratante, es preparadora y aclaradora. Y aquí está la muestra para el día que vengan, ahí están, ¿eh? Para que la chequen. Están los kits que trae este serum primer y fix. Viene de piña, viene de sandía, viene de melocotón y viene de aguacate y de coco. Hay de diferentes también. Ahí está en 70 pesos, así el kit, así con las tres cosas. Con las tres piezas. Este es un iluminador, los tonos vienen así como esto. Ay, mira, se me lo voy a enseñarte esto. Ok. Este es el perfume para el cabello. Viene de durazno, viene de banana, de coco y como de vainilla. Y aparte ya trae su atomizado para que nada más directo apliquemos y así me están tocando con la mano. Sí, huele bastante, ¿eh? Sí, sí tiene un aroma fuerte. Fuerte. O sea que si no lo pone y se va a quitar, no, ese yo creo que no se quita. Sí, perdura. Iluminadores. Estos iluminadores están a 25 pesos. Tiene en blanco, en bronce y como en bronce, más clarito que el bronce. Tratamiento para el crecimiento de las uñas. De las uñas. De la pestaña de este está a 28 pesos. Dicen que en 15 días se empieza a ver la diferencia. La verdad a mí sí me ha gustado este. Sí, funciona. Está la sombrita esta, está a 35 pesos. El kit, son siete tonos los que tenemos. Ok, son sueltos, ¿verdad? Ajá, son sueltos. Vienen dos tonos en cada botecito. Mira, este es un rubor. Ajá. También en polvo suelto. Ah, en polvo suelto. Ajá. Está de este en 45 pesos. Ok. Y está el este que es, se parece mucho al polvo de hada. Es muy similar. Haz de cuenta que este es como esto. Es que polvo de hada está bien agotado. Creo que llega en febrero. Oh, ya. Es de Sanille me parece, ¿no? Ajá. Bueno, es que el otro lo tenía en otra marca, ¿te acuerdas? Sí, hay diferentes. Ajá. Esto es lo que más se le acerca. Se le acerca. Ajá. Se asemeja así mucho esto. Ahí está, mira. Oye, pero qué bonito. Y de este está en 25 pesos. Y es de Tailandia también. De Tailandia también. Está también el maquillaje de este de Tailandia también. Ajá. Está en 4, no, 4, 5 y 6. Está el que es el más tradicional. El de terciopelo está a 25 pesos porque aquí te está en 280 con 12 piezas. De este está a 32 pesos. Y el, ¿qué más otro más hay de Tailandia? Creo que ahorita tengo esos. Ok. Está el de Matt, ya se me terminó, me quedan dos a lo mucho, mira. De este. Esta es de que es contra el agua. Este, la verdad, sí está mucho, muy diferente, pero con poquito. No, por ahí no. Con esto que parece agua que viste que me puse. Ajá. Es suficiente para cubrir. Oh, qué bonito. Y ahí se va viendo. Hice esto para que no quede brilloso porque tiene brillitos en mis manos. Sí. Mira. Oh, sí, se va adaptando y aparte deja un acabado muy bonito. Como que se va adaptando a las pieles y es contra el agua. Si te diste cuenta es como agua. Y está el este de Touch. Está el de, es mate, contiene protector solar de 15, es libre de aceite y es larga duración. Dice que 24 horas de cobertura. Ok. De este está a 40 pesos, por cajita de 12 está 35. Que es más económico. Ajá. El este de Kaylee, ahorita este, ya está en 28 pesos. También base de maquillaje, ¿verdad? Sí, base para maquillaje, 28. Y este que es de 35. Tiene diferente. De la misma marca, pero es una presentación distinta. Qué bonita también. Aquí está el otro de Kaylee. Ajá. Y está el iluminador. En formato de gotero. Ajá, este a 25 pesos también. También el color está muy bonito. Está este que es el Fix, a 17 pesos. Ok. A 17 pesos el fijador. Para sellar. Económico, pero está bien. Y aquí tenemos lo que son delineadores. Estos delineadores ya vienen un poquito más con destellos, la verdad, queda padre. Estos creo que ya me los he puesto y se los he enseñado cómo quedan. De este está a 10 pesos por serie, les queda a 9 pesos. Y por cajita queda en 220 con 24. Ahí ves cómo va a quedar. Qué bonito. Ajá, está muy pigmentado. Aquí está la muestra, ¿eh? Hay diferentes colores. Sí, son diferentes tonos. Y está el corrector. Mira, el corrector está del Pro. O está este que es diferente. O está este que es así. De esos están a 9 pesos la pieza. ¿Cualquiera de esos? Cualquiera queda a 9. Ajá. Esta sombra líquida está a 10 pesos también. Por serie, este está a 9. 9 por 6, 54. Ajá. Así viene quedando esa. Ok. Y este es otro corrector. En barra. En barra. Están a 12 pesos. Ok. Y este es iluminado. También en barra. Ajá. Ahí sí parece corrector, pero no. Es iluminado, ¿eh? O que ya es iluminado, se ven los brillitos. Y está este labial. Este labial, aquí está. Y vienen las presentaciones, viene así, miren. Les voy a enseñar rápido. Es en barra, ¿verdad? En barra. Ahí está, Alma. Ahí va, miren. Oh, qué bonito. Es como de metal. ¿Viene imantado? Este, no, es como de metalcito esto. Oh, sí, se escucha. Entonces, este, de este está el paquete así, en 120, suelto está a 12 pesos. Ok. ¿Cuántos son? Son 12. Ajá. La cajita viene, fíjate que no se parece tanto lo de afuera, lo de adentro, pero la verdad, esto lo se va bastante bien por la marquita. Ajá. Y están estos delineadores. Ajá. Que son negros, pero vienen así, se venden bien. Ajá. Están a 9 pesos. Este labial que es doble, viene el labial aquí abajo. Líquido y en barra. El líquido que es mate y en barra mate. Están a 18 pesos. Ajá. De 6 en adelante, o por cajita, queda en 15. Ajá. Y aquí hay mucho labial indeleble, mira, mucho, mucho. Tanto en barra como líquido. Normalmente, casi todo el labial indeleble, todo, casi todo, todo lo tengo a 9. Solamente hay dos presentaciones, que una tengo a 18, porque es el que puedes usar con el cubrebocas. Ajá. No se corre ni nada. Aquí están. Ok. Está muy bonito. Estos no se corren, se siente la textura muy diferente. Sí, porque a veces es muy incómodo traer labial con el cubrebocas, pero vean. Esto ya de hecho, y aquí nos mencionan. Aquí el cubrebocas. Este está a 18 pesos la pieza. ¿Cuántos tonos son? Son 6 y 6 en cafés. Ok. Mira, 6 en 1 y 6 más roquizos. Ajá. Es que también el labial ya viene con su aplicador, ¿verdad? ¿Qué crees? Ajá, es el delineador de labios. Ahí está. Oh, qué bonito. Y aquí del otro lado viene el aplicador. El brochita. Y este es el otro que te comentaba de 10 pesos. También. Ese y el que nos mostró de cubrebocas son los más caros. Son los más caritos que tengo. Ajá. Y a lo demás como que sí. Delineador de labios de 8 pesos. Estos también son a 9. Este que es así se vende muy bien también a 9. Hay de gatito. Hay de florecita. Hay dos que dan así a ese precio que te dije. Ajá. ¿Y qué más te voy a enseñar? Ah, para la ceja. Mira, aquí hay pomada para la ceja. Ajá. Son cinco tonos que vienen de brown, sol brown, ebony, medio brown. Están a 15 pesos porque aquí te está en 140. Ajá. El gel para la ceja. Aquí están, mira, los modelitos. Y es el de pastita. Está a 9 pesos. Ajá. El lápiz para la ceja. Aquí están los lápices para la ceja. Queda igual a 9 pesos. La tinta para la ceja está a 12 pesos. Este que es un sombrita para la ceja. Viene así. Aquí lleva una brochita. Está a 15 pesos. Es el kit para la ceja así. Y aparte ya trae ese espejito. Sí, viene, viene. Es el símbolo. Muy completo. Ah, aquí hay más delineador del que te enseñé, pero aquí hay otra caja que pueden agarrar de la que quieran. Este kit de un tramo que trae plantillas, lápiz, pinza para depilar, brocha, ceras para la ceja y correctores. Ok. Este está en 48. O los contornos. Ajá. El contorno de tres que trae polvo, iluminador y bronceador. De este contorno está a 35 pesos. De tres en adelante, 32. Son tres diferentes, ¿verdad? Ajá. Son tres tonos diferentes. Corrector de este de 14 pesos, iluminador también de 14 o el rubor que está en la parte de abajo. Aquí. Ah, mira aquí. Ah, sí, qué bonitos colores. En barra también está a 14 pesos. Y en crema. Muchas chicas que tienen piel seca prefieren utilizar ese tipo de productos en polvo. Están muy bonitos. Y este, aquí están los labiales que les enseñé arriba. Aquí está el primer. Tiene de durazno y de fresa. Está a 15 pesos. Ajá. De este está el 25, el de carbón activado que es este, está en 18 pesos. Ajá. El de arroz que es este, está en 20. Este es de miel, está en 22 pesos el de miel. Este es el de arroz, el de, es de 15 pesos y este es el de arcoiris de 15 pesos. Y el otro que les enseñé que es el de 20 que ya habíamos visto, aquí es este, ahí está. Este es un tono. Qué bonita. Perdón, eh. La silla toda. Aquí ya trae su espejo. Está este. Ajá. Y está este. Y ya cada paletita trae un glitter también y vean, están todos los rositas, verdes. Y este que viene más combinado, ¿no? De este está 28 la pieza, pero por serie te queda 25, que serían 75 pesos de la serie de los tres tonos. Pero no es necesario comprarlo por serie, ¿verdad? No, no puede ser por pieza, no va a subir tres pesos. Pero en sí, pues, esta es la muestra. Y los colores también están súper pobres. Ajá, ahí está, mira. De este está en 55. Y está la otra morada, que es la normal. Ahí está. También los colores están muy bonitos. 45, sí. Ahora el color del año es más o menos como este tono. Ah, sí. Y pues vean, está súper padre. Mira, esta es otra sombra, que también viene de la misma marca que la chiquita. Esta está a 25 pesos. Son dos diferentes. Son dos diferentes. Esta, esta, que es muy parecida a las dos, pero es como una beauty. Vean qué bonito. Está en 40 pesos. Estas también son sombras, ¿eh? Ajá. Sí. Vienen así como en perlitas, ¿no? Exactamente. Y están estas. Estas son tres modelos. Está la de la muñequita. Ajá. Está la del anillo. Y está otra de un collar. Los tres tonos son diferentes. Esta viene así, mira. Viene como tipo carterita. Ajá. Ahí está. Ok. Como que más tonos para el diario, ¿no? Sí. Para las chicas que prefieren tonos así. Como muy naturales. Y este está a 35 pesos cualquiera de las tres. No saqué las demás, pero sí las tenemos. Ok. Y tenemos la nude. Ajá. No, ya no. Necesito alguien que me lleve. Sí, sí. Esta aquí está la nude. Que también es como que una clásica, ¿no? Ajá. Está a 35 pesos. Ajá. Y sí, es como lo que tú dices, como una clásica. La gente ya la busca. Ya la pide. Ajá. Esta es la de Baby Yoda. Ajá. Está en 80 pesos. Esta es muestra. Perdón, si se vea. Sí, es muestra. Aquí está la de Baby Yoda. Aquí está la de la Katrina, que era de 75 pesos. Vean qué bonitos colores. Esta está muy bonita. A pesar de que sea de Katrina, si la quiere para ustedes. Sí, todo el año se va a estar utilizando. Ajá. Aquí está la otra, que es más grande, de 180. Y esta está muy completa. Me gusta porque aquí ya trae iluminadores, rubores y bronceadores también. Los glitter están también súper padres. Y hojuelas ya incluso trae. Y esta está así en 180. Ajá. Esta de Harley Quinn. Ajá. 220. Vean también cuántas tonos. Estas son puras sombras. 140 y tantos tonos son en esta. Creo que son 144. Y para todos los gustos van a poder encontrar. Sí, muy bonita la muñequita. Está la de Sakura. Esas ya son de ultramo, ¿verdad? Sí, todo esto ya es de ultramo. Ok. Mira, la de Sakura trae iluminadores como rubocitos y las sombritas. Trae glitter, trae crema y trae mate. Vean qué bonita está. Ajá. Esta está en 185. Y esta, esta que fue de Catrina. Yo creo que de esta me han de quedar como unas dos o tres. Ya se acabaron todas. Y esta está en 110. Ok, pero ven también los tonos están muy bonitos. Y está la de esta que fue de Catrina Grande. Está en 180 con 126 tonos. Ok. También muy bonita y el precio pues está genial. Porque con una paletita de sombras de estas grandes ya no vas a necesitar más. Por mucho tiempo. Y está la de, ¿qué es Sailor Moon? Ajá. Aquí está, 126 tonos también y vienen así. Ok. Estos colores. Muy bonita la combinación también de tonos. Y está la de, que es como la de carnaval de animalitos. Está esta. Está en 190. Esta me gusta porque viene así como que dividida por paletitas. Ajá, para que sea más fácil y para ti también va a quillarte igual. Sí, viene así, mi amor. Esta viene así. Mira, aquí está el iluminador. ¿Qué bonito? Que es de, como de perrito. Aquí está, está 55. Estos son los contornos. Ok. Aquí está. De un iluminador también. Y aquí está el rubro. Ay, está el al revés. Qué bonito. O sea, son tres paletitas en cada una. Son tres. En 55. Y la marca es igual que la misma que el serum que te había enseñado. Ajá. Aquí está el cepillo que es este, hidrasonic se llama. Ajá. Que es como, es recargable, pero este sí es como para limpiar muy bien la carita. Ok. Vienen como cuatro cambios de cepillito. El que trae puestos son otros tres más. Ajá. Ese está en 350. Es recargable, ¿verdad? Es recargable. Y ese sí viene como que digital. Va prendiendo a la, como lo que tú quieras que sea de fuertecito o más suavecito, lo que te vaya lavando tu carita. Tiene como una pantallita, ¿verdad? Ajá. Y ahí se va viendo. Y están, mira, aquí abajo están los vasitos de... ¿Para esponja? Para esponjita. Ajá. Son como para guardarla. De este, de Starbucks. Está el de Tóxica, Sexy, otro de Coqueta, Patricio y Bob Esponja. Ok. Diferentes modelos. Ese de Starbucks es nuevo, no lo habíamos visto. Ay, no. Ajá. Y están a 14. Ya traen esponja. Si lo quieres, sin esponja, está a 9 pesos. Ok. ¿Los mismos modelos? Ajá, los mismos cualquiera. Los mismos, chiqui, sin esponja, los mismos modelos a 9 y con esponja a 14. Ok. El otro es un, este, ¿cómo se llama? Cepillito, así, tipo joreo. Ajá. Ah, es un joreo, ajá, de silicón. Está a 45 pesos, de 3 en adelante, en 40. Ajá. Y hay colores, hay negro, azul, rosa, rosa pastel. Eso los tenemos en la parte de abajo. Si lo quieren, nos lo piden y se los damos de abajo. Ok. De este lado están los lavaderos. Están a 25 pesos y hay en esos colores, que es naranja, amarillo, rosa, morado y azul. Que es para las brochas. Ajá, para lavar las brochitas. Y ahí están las gomitas de colágeno, mira. Ahí dice que está para el candy. Están a 60 pesos con, son como 60 gomitas las gomitas. Aproximadamente. Ajá. Aquí está el enchinador este, que está a 18 pesos. Es, no lleva separador, pero la verdad, sí te enchina muy bien desde abajo. Quedan muy bien. Quedan bien enchinadas. Está la sombra, es el primer para la sombra. Ajá. De este primer para la sombra está en 30 pesos. Ajá. Y está este jabón. Ajá. Es como para, ¿sabes qué? Este jabón se parece mucho a estos. A los exfoliantes. Pero nada más que está en jabón, hasta sientes las, este, los granulitos. Los granulitos, los sientes. Y te saca bastante porque está como en leche. Oh, ya. O sea, te saca mucho. De este está a 25 pesos. 25. Esta espuma facial, que es enfiadora, está en 18 pesos. Ajá. Exfoliante químico de aloe vera está en 40. Estas que son espumas faciales. Esta de leche, nicotinamide y ácido y alónico están en 45. Ajá. Estas de este lado, que es colágeno, té verde, uva, arroz, este, fresa, pepino, están en 38. Ya viene con su cepillito, ¿verdad? Ajá. Está en, nada más son las marcas, lo diferente. Ajá. Ajá. Es de mismo formato. Pero los precios son muy similares, 38 y 45. Ajá. Y están estos exfoliantes, que están aquí, de 15 pesos. Y está el de, el que es el de, el de crema, a 26 pesos. Ajá, también exfoliantes. Aquí hay a 26, ya bajaron mucho de precio. Ahorita nada más tengo aloe y coco, pero el precio ya viene muy bien, está a 26. La cremita de pies que te enseñé de aquel lado. Estos son los pulmones, que son para delinear y el sello. Oh, ya. El sello que te pone de corazón, estrella o flor. Bueno, el de aquí atrás, viene marcado de qué es, cuando viene marcado es de lo que es tu sellito este. Está a 22 pesos. Ajá. Está la, esta que te enseñé de 50. Está el, el colágeno de Rapunzel. Ajá. Está en 30 pesos, el 3 en adelante de 28. El champú y el, el champú y el acondicionador 2 en 1 o el champú está en 45. Ajá. Este que es un acondicionador o una crema de peinar de jengibre, esta cremita está en 35 pesos. Ajá. Y está el exfoliante, este que viene de manzana verde, viene de durazno y viene de toronja, están a 35. Ok. Champú, de jengibre, está en 45. Champú de ginseng, está en 35. Y está, este champú es para la caspa. Es como una mascarilla para la caspa. Te la pones, la dejas 5 minutos y te elimina bastante la caspa. Te ayuda muchísimo. Te ayuda a controlarla. Aquí están las toallitas desmaquillantes que son a 12 pesos. Ajá. Y están las mascarillas. Esta que es normal y esta que es de ácido yalurónico. Están a 40 pesos. De 3 en adelante quedan en 36 pesos. Para el cabello también, ¿verdad? Para el cabello. Ajá, sí, son mascaritas para el cabello. Mira, barniz de glitter. Qué bonito. Estos barnicitos están a 13 pesos sueltos. Por cajita queden 270. Y todos los demás barnices que son gel en frío. Ajá. No necesitas lámpara. Estos secan así solitos. Pero no duran también. Aquí dice que por lo menos 7 días. Yo siento que te duran más, ¿eh? Porque es gel en frío. Están a 10 pesos. Ok. Por cajita, la cajita ya viene así. ¿Quieres la nueva venda? Pues ahí está. Y viene surtidita. Y está en 220 con 24. Ok. O sea, menos de 10 pesos quedaría. Sí, sí, sí. Y está también este. Este sí es el de... El de gel. Ok. Este sí necesita lamparita. Este sí necesitas lámpara. En estos días me va a llegar 220 mil. Me va a llegar lo que es el primer. Ajá. Antes de. Ajá, el primer antes de. Este sería el segundo y sería el top coat, que sería el terminado, el tercero. Normalmente estos los tengo a 15 pesos. Ok. Y este está a 17.50. 17 el color y los demás en 15. En 15. Ajá. La limita está a 7 pesos. Ahí son 5 numeraciones. Tengo 100, 180, 120, 220, 150. Hay numeraciones. Ok. Y de este lado, mira, pues una vez aquí terminamos. Ajá. Están las burbujas de estas, las bolitas de sales para el baño. Están a 55 pesos. Está este que es el carbón activado a 25 pesos, que es para lavar los dientes. La mascarilla de burbujas, esta que es la de puerquito que nos llegó, está a 18 pesos. Y ya hay de diferentes olores, ¿verdad? Sí, mira, hay de mora azul, de pepino y de aguacate. Aguacate. Y el precio viene muy bien esta de su. Ok. Antes nada, era la de carbón, me parece, ¿no? Ajá. La otra más cara. Ajá. Están estas antifaces que contienen nicotinamide, son de colágeno, son aclaradores. Estos están en 50. Ajá. Y aquí está el Slim Patch, que es el de parchecito de imancito. Ajá. Creo que son mucho más cálidos. Ok. Y ahí está, mira, el parche, que es el del... Para el peso, ¿no? El imán también es de imán. También es este, este imán es para bajar de peso, está a 25 con 10. Ajá. En la parte de arriba está la esta para rasurar la espuma, está en 35 pesos. Sigue el que es de acupuntura, que es la aguja de acupuntura, está en 105. Ya sabes que trae nueve cambios, la verdad, si funciona está bien. El succionador de puntos negros está en 130 con... En 130. Ok, ¿y recargable? Trae cinco cambios. Ajá, recargable también, tampoco es de pilas recargable. Trae cinco cambios. Sigue la... Quite los tres pasos, que es tónico, abre poro, medio... El de número dos retira puntos negros y el número tres, cierras poro. Ok. En 45, la lavadorcita está en 50 pesos. Ajá. Y la secadora, la secadora está en 50 pesos también, hay en rosa y en azul. Hay diferentes colores. Ajá, en la parte de abajo está el cepillito, que es el 5 en 1. Ajá. Este cepillito está en 50 pesos. Ok. Y los exfoliantes de yogur, mira, vienen en sales y vienen en gel. Ahí están medio revueltos, pero ya sabes que vienen así como que... Sus tres y sus cuatro. Ajá. Están a 35 pesos. Ok. Ahí hay más gomitas de colágeno, otra vez, que están en 60 pesos. Y ahí están los jaboncitos, mira, ahí hay más tonos de jabones. Ajá, que ya te había enseñado. Y este parche, este parche no, este gel, es para bajar de peso, pero es de chile. Ok. Está fuerte, está muy fuerte. Arde un poquito. Y también para las celulitis. Ah, ok. Sí calienta bastante, está en 45 pesos. Ajá. Los jabones que siguen son de 8 pesos. Y siguen los tarros para los labios. Mira, ahí están las muestrecitas. Ajá. Cualquier cosa que quieras checar, puedes tomarlo. Hay varios aromas, ¿verdad? Ajá, hay de... Vean qué bonita. De morazul, de cereza, de rosas, de pepino, de naranja. Podría abrirlo, ¿por qué? Ah, sí. Para verlo. ¿Cuántas piezas trae? 20 piezas. 20. Ahí está, miren. Ok, miren qué bonitos. Ya viene con su aplicador y todo y son 20 piezas igual. Nos va a durar bastante tiempo. Muchas gracias. Aquí están las vaselinas, que son estas. Está en 130 el paquetito, con 24 piezas. ¿Individual? ¿No se vende esta? Sí, aquí está a 8 pesos. Ok. Cuando ya llevan 4 aracenes, sí se las pongo a 7 pesos. Ok. La pestaña magnética, pues ya sabes que está aquí también. Ajá. Aquí están estas mascarillas, que estas sí son como en crema. Ajá. Viene de durazno, de aguacate, o la esta que es así, o de mango, de fresa. Ajá. Están en 28. Aquí está la de burbujitas. Burbujas, ajá. Que está en 50 pesos. Las lavadoras, miren, así son, por si te vean curiosidad, ahí están. Así están las lavadoras, así sueltas. Ajá. Aquí está la toallita desmaquillante de aguacate, está en 35 pesos con 60 piezas. Ajá. Y esta mascarilla, que es de polvo de oro, de fresa, de durazno o de uva, está a 18 pesos. Ok. Aquí más o menos es como va a ser por dentro, viene bastante bien. Ajá. Y trae bastantita cantidad. Oh, sí, miren. Y está a 18, son mascarillas. Ajá. Esta mascarilla de arcilla, está a 10 pesos. Viene de fresa ahorita. Ajá. Aquí hay más bálsamos. Aquí son los de queso. Los que habíamos visto también. Aquí está otra mascarillita, que es el complemento de esta. Ajá. El barniz de espejo está en 130 con 12 piezas. Y está el dermaroyer, que es el... De agujitas. El de agujitas. El de agujitas está en 25 pesos. Ok. En la parte de abajo está el que es el rodillo, que es el que vibra, está en 50 pesos. Los estos, que son los parchecitos para los ojos, son las mascaritas de los ojos de hidrogel, están en 30 pesos. Y hay de rosas, hay de chocolate con colágeno, hay de caviar, hay de vitamina C, hay de durazno, hay de colágeno con estrellas y lunitas. Ajá. Hay de miel. El de abajo también es de miel de zorrito, está este que es el de glitter, este es de yogur con colágeno, aloe vera, aguacate y ácido hialurónico. Con 60, ¿verdad? Con 60. Con 60, ajá, con 30 pares. Ajá, con 30 pares, está a 30 pesos y están los estos que son dos limpia brochas, pero son de metal, ahí está. Ok. Estos están a 16 pesos. Ajá. Y están las lamparitas, la mini, la verdad, esta funciona muy muy bien y está a 35 pesos. 35. Aquí está la muestra. Ajá. Va conectada, ¿verdad? Sí, aquí ya se las probamos y la prendemos para que vean que sí funciona. Ok. Y está este que es este, las ampolletitas, que son de ácido hialurónico con naranja o viene con aloe o viene con rosas, están a 35 pesos de tres en adelante en 30. ¿Es una para diario, verdad? Una para, por eso dice siete días, ajá, es una, puede ser una por día. Ok. Está el este que es la espuma, es el espuma este corporal, es este, un gel de ducha, está a 37 pesos. Están los exfoliantes que son para los pies, ahorita nada más hay de aloe vera, de la marca de militares. Don Paulín, está muy buena, están a 25 pesos. Los desmaquillantes, aguas micelares, están ahí abajo, están en 42 pesos. Hay de, ¿cómo les dije? De naranja, de durazno, de limón. Aguacate. Aguacate, aloe vera. Hay de diferentes. El paquetito de esponjas, con 12 piezas, está a 60 pesos. La toallita, la toallita desmaquillante está a 10 pesos. ¿10 pesos cada botecito? Cada botecito. Ajá, por docena que igual, en esas sí no baja nada. Ok. En esas sí está más caro. El kinoki, el kinoki está en 15 pesos con el tratamiento para 5 días, que son 10 parches. Ok, entonces cada una quedaría como en 3 pesos más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Ajá, 3 por 5, 15, sí. Y está la más mascarillita de la comprimida, que está en, dijimos, 45 con 50. Está el papel de té verde, que es para absorber el arroz. Contiene 100 piezas cada paquetito. Está en 13 pesos. Uña de niña. Ajá. Ah, estas esponjitas también son como para limpiar la carita. Son descomprimidas, pero las mojas se hacen más redonditas. Se hacen grandes. Los enchinadores están a 15 pesos. Este, las brochitas están en 30. Los cepillos faciales, estos están a 23 pesos. Y el parche de arriba, que es el grande de mariposa, está en 25. 25. Y están aquí más antifases, miren, la parte de arriba, está a 13 pesos el antifaz. Como el que habíamos visto. Ajá, está la piedra mineral, esa es para eliminar el exceso de grasa. Ajá. Les voy a enseñar a qué lado para que lo puse. Está a 35. Como es mineral, hasta para el acné te ayuda un poco. Ok. Aquí hay más, mira, que son los para limpiar brochas o están los de silicón. A 15 pesos de 3, en elante, 13.50. Y estos son unos antifases térmicos. Ok. Son como, así como los árboles se activan, son en caliente. Para los ojitos. O sea, se calientan a unos ciertos grados y son relajantes. Y también te ayudan un poquito a las ojeritas. Este está a 15 pesos la pieza o el paquetito está en 70 pesos con 5. Tú lo puedes llevar surtido porque viene de un solo modelo, pero lo podemos surtir. Ah, ok. Aquí está el sticker a 7 pesos. Las piedritas para la carita están a 10 pesos. Igual que las lleva a 10. 10 pesos cualquiera de estos ya. Cualquiera de esas. Muchas gracias. El cabello son como figuritas o figuritas que se pegan en el cabello con la plancha. De duras bastantes días, hace como 4 días. Sí, ya nos había explicado la vez pasada y se ve muy interesante también esta propuesta para el cabello. Continuamos con tapetes. Mira, son tapetes como para el lado de la cañita o para el baño. Mira, los tapetitos están en 130. Ajá. Y son... Mira, aquí viene otro. Aquí está otro. Diferentes modelos y colores. Están en 130. Más o menos, ¿cuánto mide? 1.45. 1.45. 1.45 aproximadamente. Ok. Ahí están los modelos, miren. Tienen modelos muy bonitos y como nos dices, para ponerlos al lado de la cama. O incluso para las chicas que hacen yoga también les podría funcionar. Sí, sí, sí. Y el precio pues también está muy económico. Y pues bueno, ahora sí me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Bye.